Música Exclusivo Teleantioquia Noticias El presidente Juan Manuel Santos aseguró que votará en blanco al Parlamento Andino este domingo Hoy la comunidad andina de naciones es una comunidad muy endeble ¿Cómo avanza el proceso de paz en La Habana? ¿Cuánto se invertirá en Antioquia? Santos respondió La calidad comienza por mejorar los ambientes de aprendizaje En el Bagre la ruta de la calidad comenzó con la muestra de proyectos alcanzados en Antioquia la más educada Con las alcaldías, rectoras, rectores, maestros y maestras Y nosotros nos proponemos el reto de la inteligencia, la decencia y la dignidad Con la ruta turística de la Sirihuanada Empresarios de la Cueca Carbonífera le apuestan al turismo como alternativa económica Sabia Salud le apuesta al régimen contributivo La EPS prepara plan para mejorar la atención en salud de los antioqueños Microtráfico en la mira de las autoridades Crean grupo de fiscalía, gobernación y policía para desmantelar el negocio y capturar a los cabecillas Concejal de Valdivia asegura que en un día fue amenazado dos veces por parte de desconocidos en contra de su vida Espere la ampliación de esta información en instante Integrantes del Comité Unidos Todos por la Identidad Territorial de Belén de Bajirá Desmienten supuestas amenazas para votantes este próximo 9 de marzo Tele Antioquia Noticias habló con Kim Zuluaga La transexual que con su tutela sin precedentes en el país Busca que le permitan asistir al colegio con uniforme de mujer Se abrirían muchas puertas Nos sentiríamos todas las transexuales mucho más aceptadas Túnez terminó siendo un examen duro para Colombia que empató De los tres rivales de la tricolor en Brasil, solo uno ganó en amistosos Nacional es líder solitario en la liga, ya piensa en Chico al que enfrentará el viernes El medallista mundial Fabián Puerta será una de las cartas colombianas en la pista de los Juegos Suramericanos Y en la cultura de Tele Antioquia Noticias Ellos representan al colombiano ejemplar Y hoy recibirán en la gala de estos premios el reconocimiento por sus aportes a la sociedad